La verdad que la noticia me tomó de sorpresa, no me lo esperaba. Estoy muy agradecida por la confianza que el señor Intendente y su equipo puso en mí. Estoy con muchas expectativas y ganas de trabajar en el crecimiento del pueblo y muy contenta por el equipo de trabajo que hemos formado en el área, que me van a acompañar a lo largo de este trayecto, que están con las mismas ganas que las mías. Y bueno, en cuanto a los objetivos de obras que tenemos para este 2021, es terminar con la plaza, seguir avanzando con la obra de red cloacal en el barrio Los Hilos, continuar con pavimentación y cordón cuneta y continuar con el plan de viviendas Promavis, que eso ya lo veníamos trabajando. Y bueno, comenzar con la nueva etapa de red de gas natural y desagües pluviales en la calle Monseñor Mugarza en el barrio sur, para contribuir al escurrimiento y evitar las inundaciones del sector. También quería contarles que bueno, que vamos a seguir trabajando en las reformas y en los mantenimientos de los colegios y decirles que es un área que está abierta a la comunidad y que vamos a trabajar en conjunto a las diferentes organizaciones. Quiero tomarme un momento para agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándome y felicitándome y desearles un buen comienzo de año para todos. Muchas gracias.